Hola que tal gentecita, el día de hoy vamos a tener un nuevo manga donde nuestro prota defiende a su enamorada Y le meten a la cárcel por defenderla, pero cuando sale, se encuentra con la sorpresa que su enamorada está con el chico que nuestro prota golpeó Está muy interesante este manga, pero antes de continuar no olviden dejar su manito para arriba que eso me ha ayudado muchísimo Dicho eso, comenzamos con el vídeo Esta historia comienza en un día gris donde vemos una cárcel y estaban sacando a un preso que era nuestro prota Le llevaban a las oficinas, el policía le pregunta ¿todavía quieres venganza? Nuestro prota le responde, lo voy a pensar Rápidamente los dos agentes le empujan adentro de la oficina Él se queda totalmente quieto El policía que estaba a cargo para aceptar la solicitud de su libertad le alumbra Nuestro prota se tapa El policía le pregunta, ¿entonces eres un soñador o qué? Nuestro prota golpeó y le responde, no El policía dice, aunque hayas cumplido tiempo en la cárcel, ¿cómo pueden dejarte salir con tu comportamiento así? Nuestro prota mira al cielo y responde, hace tres años un hombre llamado Xiao Lei Hostigaba a mi novia Shang Shang Tiene un ladrillo y él me metió a la cárcel con su influencia Lo que estoy aprendiendo aquí no son principios hipócritas, sino que los seres humanos deben vivir con dignidad Así que aunque solo viva un minuto, nunca permitiré esa humillación Así que no puedo perdonarlo El policía al escuchar eso se ríe y dice, estoy asombrado por ti Sin embargo, si vuelves aquí no podrás salir, jajajaja Nuestro prota ya había cumplido sus tres años Al salir de la cárcel no sabía qué hacer Estaba muy pensativo Agacha su mirada El anillo que le regalaron Luego de eso decide ir a su familia En otro lado de la ciudad vemos a una señora que estaba traiendo un bolso Y se acercaba cada vez a los matones Las demás personas asombradas miraban al matón Y él los mira Rápidamente todas las personas se esconden La señora se acercaba cada vez más Y el matón le dice, ¿dónde está el dinero? Ella responde, aquí está, el dinero está aquí Al abrir el bolso, el matón se amarga y le lanza y dice Basura, ¿crees que esto es suficiente? La señora le responde, este dinero es exactamente de 10 mil Si no lo crees, ¿puedes contarlos? El bandido muy furioso no le escucha y le mete un patadón Que le manda a volar Empieza el dinero y le pregunta, ¿hacerme contarlos? No tengo tiempo, así que cámbialo rápidamente por billete de 100 La señora toda herida no podía hablar Las personas que estaban viendo estaban muy furiosos Y el hombre le dice, la familia Xiao fue realmente demasiado Su esposa le dice, estás loco, vuelve aquí Aunque vayas para allá, no harás nada y te pegarán Pero se da cuenta que alguien grita bien fuerte Madre, y era nuestro prota Furioso dice, ¿qué estás haciendo? El bandido le mira, su mamá también Nuestro prota rápidamente va a correr a abrazarla Su mamá al mirarlo comienza a llorar y dice Hijo, eres tú Se abraza, su mamá no se lo podía creer Nuestro prota le responde, así es, soy yo mamá Estoy de vuelta Los tres bandidos se quedan sorprendidos Y al mirar quién es, se ríen y dicen Oye, mira, ¿quién es este chico? Así que no te golpearon hasta la muerte en la cárcel Y lograste salir con vida Su mamá y nuestro prota comienzan a sentir un dolor en el estómago Nuestro prota al mirar dice Mi madre recibió una patada en el estómago Aunque sus órganos están sanos Tenía costillas rotas y sufrió múltiples lesiones con los muslos Las rodillas y los tobillos después de caer Nuestro prota le agarra y dice Dice mamá, descansa un rato, tu hijo está de vuelta y nadie en este mundo nadie podrá volver a molestarte Su mamá le responde Hijo, acabas de volver, no Nuestro prota le agarra de la mano y dice ¿Puedo manejarlo? Se levanta y lo señala Uno, dos, tres, cuatro ¿Quién quiere ser golpeado primero? El bandido al escuchar eso le pregunta ¿Qué estás contando? Nuestro prota le responde Ja, entonces empecemos contigo El bandido se lanza a atacarlo Nuestro prota lo esquiva fácilmente Rápidamente le da un patadón Y la inestabiliza El bandido cae al suelo Se queda inconsciente por un rato Nuestro prota levanta el dedo y dice Uno, hecho Los otros tres al mirarlo se quedan sorprendidos Pero rápidamente se lanzan hacia el ataque Le dan un golpe a nuestro prota Pero ese golpe no le hizo daño Y nuestro prota contraataca A los dos le deja inconsciente Y el último está bradamente herido Al darse cuenta que no puede ganar Trata de huir Pero al levantar su cabeza Nuestro prota le está observando Y él dice Hermano, ¿podrías dejarme en paz esta vez? Nuestro prota le responde Y le da un patadón Y le pregunta ¿Quieres pedir perdón? Cuando estuve en prisión La familia de Xiao me trató bien Mis padres quieren vivir en paz y tranquilidad Pero tú terminaste dándoles problemas como estos Su mamá, nuestro prota, seguía llorando El jefe bandido se levanta y dice Chen Ping, no seas arrogante ¿Sabes qué día es hoy? Nuestro prota le pregunta ¿Qué quieres decir? Él le responde burlándose Hoy es el día de la boa de nuestro hijo mayor Y mi cuñada es tu exnovia Ja, 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 ja Nuestro prota se queda muy sorprendido El bandido sigue hablando Ja, ja, ja No lo esperabas La mujer a quien defendiste Hasta que fuiste a la cárcel Hoy se casó con el joven maestro Xiao ¿Estás seguro de que no quieres ir a verla? Nuestro prota se enfurece mucho más El bandido sigue diciendo La boda se celebrará en el hotel regal Ven si quieres Sus demás secuaces se levantan Y se van corriendo Nuestro prota para calmarse Inhala Luego exhala Se acerca a ayudarle a su mamá Le carga y le lleva a la casa Ella le dice Hijo, madre sabe que has sufrido mucho Pero escucha, madre No cause más problemas, eh Nuestro prota le responde No te preocupes mamá Nunca te volveré a dejar Y piensa Con este anillo que me regalaron Tengo todo Nuestro prota se recordaba Cómo era estar en la cárcel Estaban golpeando a un anciano Nuestro prota caminaba por el pasillo Y se da cuenta Y escucha que le decían Viejo loco Te atreves a morderme El viejo se reía Ja, 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 ja El otro furioso le dice No te rías Y le da uno Nuestro prota se acerca Y le dice Un grupo de perros Golpeando a un anciano Estás haciendo un favor A tus antepasados, ¿no? Los otros tres reclusos dicen Joven, esto es lo que buscaste Así que adelante Atáquenlo Nuestro prota rápidamente Ataca a uno Le manda a volar Sus otros compañeros atacan El anciano mirando todo Se reía Pero nuestro prota Seguía golpeándolos En el presente Nuestro prota había salido A buscar a su novia Cada vez se acercaba más Y mira a alguien conocido Y le pregunta ¿Dónde está Shang Shang? Dile que salga Su mamá de Shang Shang le responde Tú mejor lárgate Hoy mi hija se casa Has traído mala suerte Al salir de la cárcel Nuestro prota le pregunta ¿Se casa? Su mamá le decía Oye, eres un loco ¿Cómo te atreves a irrumpir En la cárcel o yo? Nuestro prota no le hace caso Y sigue caminando Y le mira a Shang Shang Ella había salido Y le responde Chen Ping, vete No me vuelvas a buscar He decidido casarme con Xiao Lei Nuestro prota le pregunta ¿Es eso lo que realmente quieres? Ella dice Sí, quiero una vida Con alguien adinerado Tú ni siquiera puedes mantenerme Sales de la cárcel Y ni siquiera puedes mantenerte A ti mismo ¿Cómo pretendes mantenerme a mí? Saca dinero de su bolsillo Y le dice Toma este dinero Es un gesto De nuestra antigua relación Úsalo como quieras Nuestro prota lo bota Y le responde Te arrepentirás El dinero salía volando Y justo ahí aparece un carro Nuestro prota voltea Xiao Lei baja del carro Y le dice Oye, ¿no es Chen Ping? Había validado por completo Que hoy salías de la cárcel Es realmente una coincidencia ¿Por qué no vienes a nuestra boda Con Shang Shang? No tienes regalo de bodas Pero no necesitas llevar dinero Puedes comer las horas después Después de todo La boda se celebrará En el hotel regal Si no vas Es posible que nunca Tenga la oportunidad De comer allí De nuevo en tu vida Nuestro prota al escucharlo Se ríe Ja, 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 ja Xiao Lei Pensé que después De salir de la cárcel Lo más molesto Sería ajustar cuentas contigo Pero hasta hace un momento De repente me di cuenta De que eso ya no es urgente Así que te acompañaré En tu diversión Y sigue caminando Xiao Lei Cuando ve que está lejos Le dice Chen Ping Ten cuidado De lo contrario Verás como te humillas Para suplicarme después Shang Shang habla Y dice Xiao Lei Ya es hora No vale la pena Prestar atención A este pobre diablo Nuestro prota Mientras caminaba Levanta su dedo Y a Xiao Lei Le picaba la nariz Estornuda Luego se da cuenta Que nuestro prota Quiere hablar Y él voltea Nuestro prota le dice Entonces Veamos a quien escogerá Ella Se hacía cada vez más noche Y nuestro prota Estaba caminando Y una persona Seguía presionando El acelerador De pronto se cambia en rojo Nuestro prota al mirar Que el semáforo Estaba en rojo Cruza Pero la persona del carro No se dio cuenta Y le atropella A nuestro prota Él sale volando Cae al piso El carro para Y aparece una chica Y le dice ¿No ves por dónde caminas? ¿Estás pidiendo problemas? Nuestro prota Ah, tú La chica le mira Su conductor le dice Yuki Deja de hacer tontería Mira si este señor Está bien Y ella dice Lo siento Aquí tienes de mil dólares Considéralo Una compensación Nuestro prota No le hace caso Y se para La chica se sorprende Y dice ¿Estás bien? ¿Estás tratando de hacer Un fraude? Nuestro prota le mira Y ella dice Tengo prisa Ir al hospital Así que no me quedaré contigo Nuestro prota mira el carro Y su papá de Yuki Le está doliendo el pecho Ella al mirar eso Se acerca a toda velocidad Le dice ¿Papá estás bien? Él le responde Yuki ¿El señor que fue golpeado ¿Está bien? Nuestro prota se acerca Y le dice No necesito ir al hospital Es demasiado tarde Ella le dice Espera ¿Qué quieres decir? Habla con claridad Nuestro prota habla Una vieja enfermedad Se ha activado Una herida en el pulmón izquierdo En menos de 5 minutos Tendrá dificultad para respirar Y morirá ¿Puedes llegar al hospital En 5 minutos? Ella sorprendida Le grita bien fuerte ¿Estás hablando tonterías? Mi padre solo tiene un resfriado Su papá dice Joven ¿Cómo supiste Que mi pulmón izquierdo Está herido? Nuestro prota le dice No puedo explicarte claramente Tengo asuntos urgentes Su papá le dice Si puedes salvarme Estaré eternamente agradecido Joven Nuestro prota le pregunta ¿Su nombre es Su Wenzong? Yuki triste responde Sí Mi padre Su Wenzong Nuestro prota se acerca El señor se queda sorprendido Yuki le pregunta ¿Qué estás haciendo? Nuestro prota utiliza su habilidad Comienza a hacer unos golpes Su Wenzong se queda totalmente impresionado Nuestro prota acaba Yuki dice Papá Su Wenzong sorprendió Dice Gracias Joven Siento que puedo respirar mejor Nuestro prota le dice Tu afección es difícil de tratar Solo he controlado temporalmente Tus heridas Para ganar tiempo Para un tratamiento posterior El señor El señor le dice Joven Si necesitas algo No dudes en pedirlo Yo Su Wenzong hará todo lo posible Nuestro prota le dice Te ayudé porque sé que haces sobras de caridad con frecuencia Y en esta situación era lo correcto Buenos tipos no deberían morir jóvenes Después de todo Los buenos samaritanos no viven mucho El viejo joven Estás bromeando Me siento avergonzado Vamos Te invito a cenar Nuestro prota le dice No necesito comer En la siguiente etapa Te ayudaré con el tratamiento Yuki al mirar a nuestro prota piensa Este hombre realmente es valiente Su papá le responde a nuestro prota Bueno entonces Subamos al coche Y volvamos a mi hotel Para hablar más Nuestro prota le preguntó ¿Hotel? Yuki le dice Si el hotel regal Nuestro prota al escuchar dice Oh ¿Estás interesada en eso? Yuki va de la mirada y le dice No importa como lo mire Este hombre no parece ser una buena persona Nuestro prota sube al coche Y se dirigen al hotel Nuestro prota se sigue recordando Lo que pasó en la prisión Después de la pelea Nuestro prota estaba muy herido El anciano se acerca Le da licor Y nuestro prota ¿Quién es? ¿Quién es? Col en mi cuerpo ¿Cómo es que ahora? Hay un olor extraño Nuestro prota dice ¿Qué te parece mi licor? Te lo doy a buen precio Esto es algo que he estado ahorrando Durante mucho tiempo Ni siquiera he tenido el corazón De beberlo yo mismo Y le señala el water Nuestro prota al mirar ¡Waah! El anciano Ja 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 joven No tienes autocontrol en absoluto Si no fuera por mi ayer Habría sido golpeado hasta la muerte Por ese grupo de personas Nuestro prota dice Todas las heridas de mi cuerpo Han desaparecido por completo El anciano le señala la cabeza Y dice El cuerpo humano en sí mismo Es un gran misterio Si se activa adecuadamente Puede lograr muchos milagros inimaginables Solo active el king en tu cuerpo Lo que desencadenó El potencial de tu cerebro Y aceleró tu proceso de recuperación Aunque no puedo llevarlo Al nivel de resucitar a los muertos Y devolver la carne y los huesos Para ser un humano Sigue siendo una especie De habilidad milagrosa Nuestro prota al escuchar Lo que habla del viejo Le agarra la cabeza y dice ¿No tienes fiebre? ¿Por qué estás empezando a decir tonterías? El viejo le quita su mano De nuestro prota Y él dice Eso dolió El viejo responde Maldito La medicina en mi caso Es solo una habilidad menor Pero debido a nuestra conexión Hoy te enseñaré Nuestro prota ¿Qué? Espera un momento Nunca dije que quisiera aprender El anciano agarra su botella Y le corre y dice Si quieres aprender o no Depende de ti Nuestro prota maría ¿Qué me diste de beber? Estoy durmiéndome En el presente Ya habían llegado al hotel El anciano le dice Hermanito ¿Cómo estoy? Nuestro prota le dice No te preocupes Primero revisaré el pulso De su son por ti Su buen son responde Está bien Está bien Te lo agradezco hermanito Nuestro prota al darse cuenta Que tiene una malición Entonces queda sorprendido El anciano le dice Hermanito Mis heridas Comienza a toser Yuki entra y dice Papá ¿Qué le hiciste a mi padre? Nuestro prota sorprendido ¿Ah? Yuki se acerca y dice Doctor Su Rápido Mira a mi padre Acá de vomitar sangre Y le empuja a nuestro prota El doctor le dice Señorita Su He usado la pastilla cardíaca Para proteger la arteria De su son No habrá problemas En corto plazo Yuki le dice Doctor Su Eres un gran maestro De la medicina tradicional china En Hongshen Por favor Hacerte de curar a mi padre Él le responde Todo dependerá De los resultados De mi diagnóstico Después de tomar el pulso Comienza a tomar el pulso Y dice Alguien parece haber Estimulado El sistema inmunológico De su son Anteriormente Aunque pudo haber tenido Un efecto temporalmente Beneficioso En realidad Empeoró su condición Yuki le escucharé Se le mira a nuestro prota Y dice Si le pasa algo a mi padre Dejaré ir Farsante Y le quiere dar una cachetada A nuestro prota Pero él lo detiene Y dice Irrazonable Si no hubiera intervenido antes Tu padre ni siquiera Habría llegado hasta aquí Ella tú Dr. Sun Sin importar el costo Te ruego que salves a mi padre El doctor le responde Así que solo puedo usar Mi técnica de acupuntura Exclusiva ahora Comienza a sacar sus agujas El anciano estaba muy debilitado Que cerró los ojos Le comienza a poner las agujas En la cara Nuestro prota Al mirar lo que está haciendo Le dice Lo que estás haciendo Puede matarlo El doctor Joven ¿Estás cuestionando mi habilidad? Yuki aparece empujando a nuestro prota Y le dice Vete de aquí No te necesitamos Nuestro prota le responde No necesito que me eches Miré por mi cuenta Estaré esperando afuera De la puerta Durante 5 minutos Cuando regrese Sabrás quién puede salvar a tu padre Nuestro prota se va Yuki le mira al doctor Y le dice Por favor Continúa con la acupuntura Para salvar a mi padre Él sigue haciendo su procedimiento Y pone la última aguja en su frente Yuki dice Papá Su buen son Abre los ojos Le agarra la cabeza a Yuki Y ella le dice Papá Despertaste Pero pronto Entra un estado de shock Yuki grita Doctor Sun ¿Qué está pasando? El doctor muy sorprendido Responde No, no estoy seguro Está bien Hace un momento Deberíamos llevarlo al hospital Yuki furiosa Tú eres el mejor médico De toda la ciudad Y ahora me sugieres Llevarlo al hospital Él dice Debe haber sido ese chico El que agravó Las heridas de su son Por eso está así Yuki sorprendido Habla Sí Ese tipo Él dijo que en 5 minutos Seguramente anticipó Esta situación Voy a ir a buscarlo Nuestro prota estaba parado En el pasadizo Yuki sale y dice Espera Le agarra el brazo Y llorando dice Por favor Por favor Salva a mi padre Nuestro prota le pregunta Ahora crees que no soy un impostor Y que puedo salvar a tu padre De acuerdo Primero entremos Y veamos la situación Al entrar Nuestro prota se queda asombrado Por la acupuntura Que estaba hecho Y dice Parece que no tenemos otra decisión Necesitamos el kit Acupuntura Y alguien más El doctor se acerca Y le quiere dar Y nuestro prota le responde No es suficiente Un falta El doctor Hay más de 30 agujas aquí ¿No es suficiente? Nuestro prota le agarra A su papá de Yuki Y dice Ahora está gravemente enfermo Y necesita más aguja de plata Para activar su vitalidad interna El doctor le pregunta ¿Cuántas más necesitamos? Nuestro prota Necesitamos 91 El médico rápidamente Comienza a buscar Y dice Las tengo todavía Están en mi maletín médico Voy a traerlas El cuerpo humano En sí mismo Es un gran misterio Nuestro prota Comienza a concentrarse Y los demás Siente un ligero aire Se prepara Y levanta las agujas Simplemente lo pone En su buen song Y dice Listo El doctor muy sorprendido Le dice Maestro por favor Acepta este humilde discípulo Yuki asombrada Doctor Sun ¿Qué estás haciendo? Mi padre aún no ha despertado El doctor Se unita a Su El médico O las pérdidas Nuevas agujas giratorias Puede traer a los muertos De vuelta a la vida Devolver la carne Y los huesos Nuestro prota Le pregunta ¿Todavía sabes Sobre las nuevas agujas giratorias? El doctor se rodilla Y responde Doctor divino Soy Sun Sun Vicepresidente De la decisión médica De Young Chain Por favor Acepta este humilde discípulo Nuestro prota Le responde Tu asunto puede esperar Todavía no he terminado De administrar la acupuntura Aquí Comienza a utilizar su poder Y atrae las agujas Su buen song Recobra la conciencia Suki se da cuenta Y dice Papá ¿Cómo te sientes? Él le responde Estoy bien Hermano ¿Me salvaste de nuevo esta vez? Nuestro prota Mira su pulso Y sigue sintiendo Ese poder extraño Su buen song le pregunta ¿Qué es? Nuestro prota Le responde Señor Su Aunque te salve la vida Si tu enfermedad No se trata adecuadamente No se trata adecuadamente Como máximo Vivirás otros tres meses El sorprendido Le responde Usted es un hombre extraordinario Estoy seguro De que tiene una forma De salvarme Estoy dispuesto A dar todo mi patrimonio Señor Nuestro prota No es necesario Me llamo Chen Ping El señor Su Puede llamarme Por mi nombre Su buen song sorprendido Le pregunta ¿Es esta mi receta médica? Nuestro prota Le dice Los ingredientes En esta receta No son todo Para la enfermedad Del señor Su Parte de ellos Es para tratar Los ojos de mi madre El viejo le responde Señor Chen Por favor Tenga la seguridad De que reuniré Estos ingredientes Lo más rápido posible Yuki agarra la receta Y dice Señor Chen En esta lista También hay un pincel Y sin abrío ¿Son también para el tratamiento? Nuestro prota Dice Lo que necesitan Es un pincel Y sin abrío comunes Sino objetos Con un espíritu Todo el mundo Tiene un espíritu Pero alcanzar El nivel De un objeto Con un espíritu Requiere condiciones E influencias Muy particulares Yuki dice Entonces ¿Este objeto Se considera Un objeto espiritual? Nuestro prota Le responde Este objeto Solo se usa Para ayudarte A identificar Objetos espirituales Los objetos espirituales Reales requieren Años de cultivo Suki se acerca Y le pregunta ¿Es como se muestra En la televisión Donde los árboles En las grutas De los inmortales Con el tiempo Desarrollan espiritualidad E incluso Pueden transformarse En formas humanas? Nuestro prota Sonrojado Aunque hay algunas diferencias La comprensión De la sionita Su Tampoco está equivocada Su Wensau Confundido Yuki No te comportes De manera insolente Delante del señor Chen Nuestro prota Ah No te preocupes La verdad De naturaleza De la sionita Su Es algo Que en realidad Me agrada Sin embargo Señor Su Tus heridas No parecen Haber sido Causadas Por una persona Común El señor Su Le explica Hace más De una década Cuando era joven Y arrogante Recibió un golpe De un competidor En el mundo De los negocios Al principio No noté Nún problema Yuki Le interrumpe Y dice Señor Chen ¿Qué pasó Realmente Con la herida De mi padre? Señor Chen ¿Qué está haciendo? Nuestro prota En la tetera Dice 3 2 1 Se quedan sorprendidos Al mirar lo que estaba adentro Porque era una mancha morada Y dice La persona que quería a tu padre Debe ser un experto En el uso de la fuerza interna Aprovechó ese golpe Para enviar su fuerza interna A los órganos internos Causando una enfermedad oculta Y se recuerda Lo que pasó en prisión Que nuestro prota Gritaba Anciano ¿Qué demonios Me has hecho? El anciano le dice Respeta Debes llamarme maestro Nuestro prota ¡Ahhh! ¡Anciano! El anciano le esquiva Y dice Parece que fui demasiado suave Todavía tienes la fuerza Para resistirte Hasta que inconsciente El anciano le agarra Y dice He infundido una energía oscura En tu cuerpo Para disiparla Debes dominar La técnica de concentración Que te enseñaré De lo contrario La energía oscura En tu interior Te causará un dolor Insoportable cada día Nuestro prota Se levanta Ya lo intenté No siento nada De esa energía Que mencionas El anciano le dice La técnica de concentración Es una técnica De cultivo espiritual No es tan fácil Como parece Si fuera así No habría inmortales En todas partes Solo cuando te veas Acorralado Podrás renacer De las cenizas Nuestro prota Sudando le pregunta ¿Qué sucede si fallo? El anciano le dice La energía oscura Destruirá los meridianos De tus extremidades Convirtiéndote En un lisiado En este mundo El fuerte se aprovecha Del débil Si quieres sobrevivir Con dignidad Debes dominar Tu propio cuerpo Debes dominar Tu propio poder Los que practican El cultivo Los que siguen El camino Prosperan Los que van En contra Se convierten En inmortales Depende de tu destino Nuestro prota Le pregunta ¿Tenís éxito? Y comienza A tozar sangre Se desmaya El anciano le dice Solo han pasado Tres días Y ya has avanzado Parece que este discípulo Vale la pena Ja 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 Así me agrada En el presente El doctor le decía Por favor maestro Chen Acéptame como tu discípulo No necesito que te arrodilles No te tomaré como discípulo Pero puedo darte Algunos consejos Sobre medicina El doctor Gracias maestro Chen Le dije la palabra Señor Xu Tengo algunos asuntos Pendientes en casa Llámame cuando hayas reunido Todos los ingredientes Nuestro prota Se despide Y el señor Xu dice Maestro Chen ¿Podría decirme Dónde vive actualmente? Nuestro prota le dice Vivo en el complejo Residencia ¿Algo más? Xu en su le da una tarjeta Que tiene 10 millones Y también una llave Que es un departamento vacío Que le va a regalar Nuestro prota mira fijamente Lo que le va a regalar Y dice Vivir en el distrito de Panlong Es sinónimo de riqueza Xu Este regalo es demasiado valioso El señor le pregunta ¿El maestro Chen No cree que mi vida valga tanto? Nuestro prota piensa Si no lo acepto La otra parte puede no estar tranquila Está bien Y dice De acuerdo Gracias Señor Xu De pronto se escucha Un ruido y un alboroto El señor Xu le dice Yuki Averigua que está pasando ¿Por qué hay tanto alboroto? De pronto alguien aparece a informarle Y dice Señor Xu Hoy es el día del matrimonio Y el joven Xiao de la familia Xiao Están celebrando el banquete de bodas En el segundo piso ¿Por eso se está pasando esto? El señor Xu entiende Y dice Lo siento maestro Chen Por la molestia Nuestro prota le dice Dirigir un restaurante Implica recibir a personas de todas partes Su No le molestaré más hoy Al salir Nuestro prota se encuentra con Xiao Zhang Y Xiao Lei Le queda viendo Ellos también se quedan sorprendidos Y Xiao Lei dice Chen Ping No esperaba verte aquí Le pregunta ¿Viniste a la boda solo para comer Y beber gratis por casualidad? Zhang Zhang habla Lei El tiempo se acerca ¿Por qué te preocupas por él? Su ama molesta Ayer no entré primero No quiero perder más tiempo Me ocuparé de este tipo Gil Le señala nuestro prota Dice ¿Cómo te atreves a seguirla hasta el hotel? La peor desgracia que le ha pasado a mi hija Es conocerte Sería mejor que te fueras por tu cuenta O haré que los empleados del hotel Te echen a patadas Se comienzan a volar nuestro prota Otra oportunidad Tratando de aprovecharse Ja 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 Debería mirarte en el espejo Nuestro prota le mira bien amargo Hacia el lado Pero él sigue caminando Y Xiao Lei dice Deténlo Hoy no tendrás tu boda aquí Quiero que veas Cómo tu novia se casa conmigo Con tus propios ojos Los guardaespadas le detienen a nuestro prota Él se voltea y dice ¿Estás seguro de que quieres que asista a tu boda? Xiao Lei arrogante le responde Sí Quiero que veas las consecuencias de desafiarme Nuestro prota Lamentablemente Me temo que tu boda No se llevará a cabo hoy Xiao Lei al escurciar Se ríe Ja 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 Quiero ver cómo evita Que se celebre esta boda Tráiganme a más personas Y asegúrense de mantenerlo bajo control Si hay algún problema Ya saben qué hacer Su guardaespada le responde Joder maestro No te preocupes Déjame encargarme de este asunto Nuestro prota entra a la sala Los demás invitados se asombran Y dice ¿No es ese Chen Ping? ¿Cuándo salió de la cárcel? Todos le miraban raro Nuestro prota no le hace caso Se sienta Y le pregunta ¿Cómo es que no hablas Cuando ves a un viejo amigo? ¿Es posible que hayas estado en prisión Durante tanto tiempo Que ahora eres mudo? Su ex amigo le dice En su día Fue el presidente ejemplar Del consejo estudiantil Pero desafortunadamente Poco después de graduarse Se convirtió en un recluso Chen Ping Éramos compañeros de habitación En la universidad Habiéndote recién salido de la cárcel Supongo que aún no tienes trabajo ¿Verdad? Conozco a algunas personas En el departamento de saneamiento Y justo al lado del parque Hay un baño público Que necesita un encargado ¿Estás interesado? Se siguen burlando de nuestro prota Fuey No digas tonterías ¿Cómo puede el presidente Del consejo estudiantil Ocuparse de un baño público? Creo que barrer las calles Sería más adecuado Además personas seguían hablando Parece que acaba de salir de la cárcel Escuché que este tipo Es el ex novio de la novia Se metió en problemas Con el joven maestro Y la familia Xiao Así que lo tiene bien merecido Nuestro prota responde Si no quieren ser expulsados De aquí hoy Es mejor que cierren la boca Fuey al escuchar eso Se ríe Ja 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 Tu novia se está casando Con otra persona Y ni siquiera te atreves A decir una palabra ¿Por qué te haces el valiente Frente a nosotros? Nuestro prota le mete una cachetada Xiao Lei al mirar Dice Chen Ping Manda su guardaespaldas Y él dice Chico Atréate a causar disturbio En la boda del joven maestro Xiao Parece que estás harto de vivir Nuestro prota está tranquilamente Y con solo una pisada Lo manda a volar Todos se quedan sorprendidos Xiao Lei furioso dice Todos son en giles Lárguense de aquí De pronto alguien le detiene Y le dice Lei El otro tipo es un experto En artes marciales No hagas movimientos imprudentes Aparecen los de seguridad Y dicen ¿Quién se atreve a causar problemas En el hotel? En el lado de su buen Xiao Escucha mucho ruido Y dice La familia Xiao Está celebrando una boda ¿Por qué se suena como si quisieran arruinar mi hotel? El encargado Señor Su Alguien está causando disturbio En la boda de la familia Xiao Y parece que ha herido a alguien Su buen sao molesto Y dice Giles Permitir que alguien cause disturbios En el hotel Envíen a alguien de inmediato Yuki le dice Papá No debes enojarte Recién recuperado de tu enfermedad Haré que los invitados De la familia Xiao Se tranquilicen El encargado Si la señorita Yu interviene La familia Xiao Definitivamente apreciará el gesto El señor Su Dice Bien Dejaré este asunto En tus manos Yuki Ella se erige allá Los de seguridad Le dice a nuestra prota Todos vayan juntos Y expulsen al al alborotador Su papá de Xiao Lei Se acerca al guardia Y le dice Jaja Manejaremos este asunto Nosotros mismos Familia Xiao Le agarra el hombro Y dice Váyanse todos ustedes Él responde Bien Salgamos ahora Se queda con nuestra prota Y Xiao Lei Se pone adelante Diciéndole No quiero sus manos Y pies como compensación Papá Quiero su vida Nuestro prota le dice Le dije que si venía Su boda se arruinaría Ahora lo creen Xiao Lei Le quiere atacar a nuestra prota Pero él con un simple movimiento Lo detiene y dice Giles Por mucho que sean los valientes Siguen siendo giles Xiao Lei se da cuenta Que su brazo No funcionaba Y se había roto Grita bien fuerte Su papá preocupado Le mira a nuestro prota Y dice Joven Estás buscando problemas Por tu cuenta Xiao Lei gritando Ah papá Quiero que muera Muera Su papá le dice No te preocupes Hoy ese chico No saldrá de esta puerta Aparece Suki Cuando guarda espaldas Y habla Tío Xiao ¿Qué ha sucedido? Su papá de Xiao Lei Le responde No solo causó disturbios En la boda Sino que también Hirió a Lei Air Hoy No es que no les des cara A los Su La vía de él Debe ser tomada Por la familia Xiao Yuki le pregunta Señor Chen ¿Eres tú? Nuestro prota le responde La señorita Su Está muy sorprendida El señor al escuchar Tales palabras Pregunta ¿La sorbina Yuki Conoce a este delincuente? Yuki se acerca Y dice Tío Xiao Puede haber malentendidos aquí El señor Chen Es un experto en medicina Que mi padre invitó Para tratarlo Rápidamente Shang Shang Al escuchar Grita Estás mintiendo Este tipo Acaba de salir De la cárcel Hoy Antes nunca estudió medicina ¿Cómo puede de repente Ser un experto en medicina? Yuki le responde Si el señor Chen Sabe o no medicina ¿A dónde estás calificado Para juzgarlo? Shang Shang Se acerca a Xiao Lei Y dice No estoy calificado Hemos estado saliendo Durante años En la universidad Y cada vez que me enfermaba Él me acompañaba al hospital Si supiera medicina ¿Cómo podría no saberlo? Su padre Xiao Lei Se acerca Y le dice Sobrina La enfermedad de tu padre La puedo hacer tratar Por un experto extranjero Es mejor que no te involucres Más en este asunto Cierra la puerta De la sala Yuki grita No Definitivamente No pueden tocar al señor Chen El padre estaba muy furioso Y dice Pequeña Si no fuera por respeto A la familia Su Habrías conocido A Rey Yama Junto con ese muchacho Pisa bien fuerte Y grita Te doy una última oportunidad Apártate Yuki no se aparta Y comienza a sudar Se acerca para atacarlo Pero nuestro prota Con tan solo dos dedos Lo sujeta Y dice Golpear a una mujer No es un buen hábito Él se queda sorprendido Y dice Vamos Todo por él Maten a este chico Una recompensa De un millón Los guardaespaldas Se acercan hasta con machete Para eliminar a nuestro prota Pero él se prepara Los guardaespaldas Dicen Adelante Ataquemos Justo Y aparece Su Wenzong Con los guardias del hotel Su papá de Xiao Le mira Y dice Aquí estás En el momento adecuado Su Lleva a tu hija lejos Hoy nadie puede proteger A este joven rebelde Su le responde Señor Chen Lamento que te hayas asustado Nuestro prota feliz le responde No tienes por qué preocuparte La familia Xiao No puede hacer nada contra mí Su papá de Xiao Grita bien fuerte Y bota una mesa Y le dice Oye tú Su Parece que hoy estás decidido Enfrentarme verdad Su Wenzong le responde Hoy protegeré al señor Chen Veremos quién se atreve a tocarlo Al escuchar tales palabras Le dice Esto es lo que me estás obligando a hacer Su Wenzong Te arrepentirás Olvidaste que el señor del tigre De la alianza Hurui Nos debe un favor Su Wenzong se recuerda La gente atrás comienza a hablar La alianza Hurui ¿No es la organización de arte marciales Más grande de un Chen? He oído decir Que la gente que ofende La alianza Hurui No suele tener un buen final Su Wenzong al escuchar las palabras De las personas Comienza a sudar Su papá de Xiao se acerca Y dice Su Wenzong Si no te vas ahora con tu gente Consideré que nada ha sucedido De lo contrario Nuestro protegerá el hombre a Su Y dice Señor Su Deja que yo me ocupe De este asunto Llévese a Yuki Váyanse primero El señor le responde Yuki Espera un momento Haré que alguien actúe Y aproveche el caos Para llevar al señor Chen contigo Su papá de Xiao dice Ja 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 Viejo Su ¿Has considerado la situación? El señor Su le responde No necesitas seguir probando Hoy El señor Chen está a salvo Bajo la protección de los Su Al escuchar eso Grita muy fuerte ¿Qué? Muy bien Su Wenzong Tienes agallas Entonces no me coles Por no ser amable Hace la llamada Lin Tian Wu Nuestro protegerá a Yuki No te preocupes Hoy no importa Quien venga No podrán hacerte daño A ninguno de ustedes Yuki nervioso le responde Señor Chen No comprendes la influencia De la alianza Juru y en la ciudad Cuando comience la pelea Asegúrate de seguirme Y no te separes Su papá de Xiao Llé se reía Ja 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 El señor Tigre Está en camino Su Wenzong Prepárate El señor Su Estaba nervioso Pero igualmente No se intimidaba De pronto llega El señor Tigre Patea la puerta Mira alrededor La gente al mirar que llegó Le da la bienvenida Sigue caminando Su papá de Xiao Le dice Señor Tigre Él le responde No más charlas ¿Dónde están las personas Que quiero? El señor le señala Señor Tigre Es ese chico Se comienza a acercar Y Su Wenzong Le detiene Pero el señor Tigre Le responde Muévete No repetiré Su Wenzong y Yuki Se quedan nerviosos Mi atrapata se acerca Y dice Señor Su Señorita Su Esta situación es culpa mía Permítame manejarla Por mi cuenta Los dos se quedan viendo El señor Tigre Estaba muy confiado Que podía ganar Nuestro prota Xiao Lei dice Señor Tigre No permita Que este individuo Muera demasiado rápido El señor Tigre Le mira y le pregunta ¿Me estás enseñando Cómo hacer las cosas? Rápidamente su papá Le mete una cachetada Y dice Maldito ¿Cómo te atreves A hablarle así Al señor Tigre? El señor Tigre al mirar Dice Solo les debo Un favor a la familia Xiao No soy su subordinado Él le responde Señor Tigre Por favor No se enoje Es culpa de mi hijo Por no comprender El señor Tigre dice Señor Su ¿Realmente tienes que Proteger a este chico hoy? Wenzong le responde Señor Tigre La nueva novia de la familia Xiao Es la exnovia del señor Chen Por lo que hay algo de resentimiento Por favor Tenga clemencia El señor Tigre se comienza a reír Ja 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 Toda esta pelea Por una cosa tan trivial Pero después de todo Este chico ha ofendido A la familia Xiao Dejarlo con un brazo menos Debería ser suficiente ¿Verdad? Sin embargo Después de todo Este joven ha ofendido A la familia Xiao ¿Qué tal si le pedimos Que se retire Y damos por zanjado El asunto? Su Wenzong al escuchar eso Se queda impactado El señor Tigre le mira bien fuerte El señor Su No sabía qué hacer Nuestro prota confiado dice Pero la familia Xiao Ni siquiera merece Una disculpa de mi parte El señor Tigre Al escuchar eso se amarga Yuki trata de conversar A nuestro prota Señor Chen Rápido Rápido Pide y descubra El señor Tigre Un subordinado Señor Tigre Le ataca a nuestro prota Y dice ¿Te atreves a desafiar La dignidad del señor Tigre? ¿Estás buscando problemas? Nuestro prota lo esquiva Su subordinado ha dado otro ataque Pero nuestro prota lo detiene Y dice Esto es Y ataca a su subordinado Diciendo ¿Quién les ordenó actuar? Retírense todos Señor Chen Algunos de mis subordinados No comprenden las reglas Le pido disculpas Por su comportamiento Se comienza a poner pasivo Nuestro prota le mira Y le pregunta ¿No planeas pedirme Que me disculpe? El señor Tigre Ja ja ¿Cómo me atrevería A pedirle al señor Chen Que se disculpe? Señor Chen Por favor Dígame qué puedo hacer Por usted Nuestro prota le mira Xiaolei dice Dije antes de venir Que si venía La boda no se llevaría a cabo Rápidamente Señor Tigre Al escuchar eso Dice bien fuerte Esta boda se cancela Xiaolei y Shang Shang Se quedan impactados Su papá se acerca Y le pregunta Señor Tigre ¿Se equivocó? Él le responde Despejen el lugar Shang Shang dice Chen Ping ¿Crees que puedes impedir Que me cases con Xiaolei? No te hagas ilusiones Nunca estaré contigo Tu mamá furiosa le dice Shang Shang No necesitas prestar atención A este ex convicto Un sapo como él Debería estar soltero Toda su vida Yuki le agarra la espalda Y le dice Señor Chen Si no te importa ¿Podría ser tu novia Señor Chen? Nuestro prota Gracias En realidad no es necesario Y ella le tapa la boca Y le dice Entiendo lo que quieres decir Señor Chen Lo intentaré Bueno gentecita Por el momento Lo voy a dejar aquí Dígame en los comentarios Si quieren la parte 2 Para mañana Y también recomiende Mango A gente que lo estoy leyendo A todititos Muchas gracias por todo su apoyo Así que si eres nuevo Te invito a suscribirte al canal Y activar la campanita Notificaciones Para que te notifique Cada vez que yo suba un video Dicho eso Me despido gente Hasta mañana Chau chau